Una luz en tu vida, con el Padre Paco Tomás Tomás. Queridos amigos de Radio María, os saludo muy cordialmente desde la parroquia San José en Las Matas, cerca de Madrid. El lunes pasado estaba en mi pueblo con mi madre y, como siempre, cada vez que voy a visitarla, ella quiere que la confiese. A mí, la verdad sea dicha, me da muchísima vergüenza confesar a mi propia madre, pero ella se empeña y al final siempre lo logra. Con la particularidad de que en esta ocasión me dice, Paco, no eres santo. Yo quisiera que mis cinco hijos fueseis santos. Después de la confesión le pregunté, mamá, ¿en qué cosas crees que puedo mejorar? ¿Qué cosas ves que debo corregirme? Se quedó un buen ratito muy pensativa y fue diciéndome algunas de ellas, entre otras que a veces, a la hora de hablar, como que doy la impresión en ocasiones que me puedo quejar un poco. Y me decía ella que tengo que acoger las cosas que el Señor me presenta tal como están y son una oportunidad de vivirlas junto con Él en la cruz. En fin, algo que yo siempre predico, pero que quizás se ve que no lo vivo del todo porque no lo expreso con mis palabras. Hace pocos días también una buena amiga me dijo, quiero que seas un sacerdote santo y si no dime dónde hay sacerdotes santos en Madrid, que yo iré a hablar con ellos en vez de contigo. La verdad es que han sido dos buenos modos de espolearme. Y ayer que comenzábamos la cuaresma con el miércoles de ceniza, nos recordaba también San Pablo, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Y me venía a la mente un comentario que Kiara Lubick hizo sobre esta frase del Evangelio en la palabra de vida de febrero de 1994. Ella decía, el valor que tiene el momento presente es el tiempo que Dios nos da en esta vida, que tiene como fin nuestra realización en Cristo. Por eso en cada fracción de nuestro tiempo en la que hacemos la voluntad de Dios, podemos crecer espiritualmente. En este momento favorable, si volvemos a Dios, podemos rescatar nuestro pasado. Viviendo su palabra, podemos construir nuestra felicidad presente y eterna. Luego, el momento presente es de manera especial el momento en el que Dios nos hace sentir más claramente su voz, iluminándonos, animándonos, dándonos una fuerza única para que demos un paso determinado en la vida espiritual. Es un momento muy importante y no sería leal fingir que no hemos oído la voz de Dios o bien dejar nuestra respuesta para otra ocasión. En otro momento, esta misma autora mística comentaba que se avanza más en 40 días tomados bien serio que en toda una vida a medias. Así pues, propongámonos esta cuaresma, ese camino a la santidad. En cada instante, la palabra que tenemos para vivir todo este mes es precisamente hacer todo con amor. Y nos decía el domingo pasado en la segunda lectura, el mismo San Pablo. Ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo para gloria de Dios. Así pues, queridos hermanos de Radio María, esmerémonos en cada una de las cosas, pensamientos, palabras, miradas que tengamos a lo largo de toda esta cuaresma. Ahora es el momento, es tiempo de salvación. Hacedlo todo por amor, para gloria de Dios, lo pequeño, lo grande. Las cosas que repetimos cada día, las intrascendentes, cada conversación, cada acción que realizamos. Así será un gran paso en esa santidad que debemos querer para uno mismo, pero también para los demás. Por tanto, que toda esta cuaresma, tiempo favorable, tiempo de salvación y este ratito que hemos pasado juntos, sea para lo que tiene que ser cada cosa, para gloria y alabanza de Dios.